Los políticos en un minuto. La figura del referéndum avalada por los estatutos de la UADC está por aplicarse en dos preparatorias de esta casta de estudios. Justo en la recta final de la administración de Salvador Hernández, resulta que este jueves fue tal la insistencia de los estudiantes de la preparatoria 1, que ya comenzaron a obtener firmas para realizar este ejercicio democrático y evaluar los resultados de su directora, quien mañana cumplirá un año frente a su encomienda. El tema es que la maestra Esmeralda Reyes pasará a esta evaluación después de que se consiguieran más de 700 firmas, un porcentaje superior al 50% de lo que indica el estatuto, y como la directora no se presentó a la sesión del consejo, por este motivo se espera que el ejercicio se lleve a cabo el lunes. El otro referéndum se plantea para inicios de la próxima semana en la preparatoria de Nostiano Carranza en Torreón, donde también se han multiplicado las quejas de acoso y malos tratos, con lo que queda demostrado que los estudiantes no esperarán a las resoluciones de la Defensoría de Derechos Humanos de la UADC, donde los expedientes suelen dormir el sueño de los justos.